La semana pasada no se subió ningún video al canal y en esta semana se subieron dos videos, este y el de las redes sociales, ninguno de ellos es el especial de Halloween y ya no se va a subir porque en realidad nunca lo hice y esto se debe por el mal clima que pues se estuvieron pasando en estos días, les voy a explicar un poco. La semana pasada hubo una precipitación que hizo que aumentaran las lluvias, no la verdad no, la verdad no me dio tiempo de hacerlo, perdón. La verdad es que este video pues es un poco serio, este video es más serio y no va a dar risa porque quiero hablar sobre un tema que es, pues, tal vez mucha gente se espante, de hablar de este tema y este tipo de cosas, pero, pues, la verdad es que es un tema que pues se tiene que platicar y, pues, es muy importante. He estado escuchando en las noticias y en la radio de sobre la legalización de la marihuana, que en realidad, pues, su término, pues, pueden decir científico original es cannabis. Marihuana es un tipo de planta de la variedad que hay, pero, pues, ya se le llama, pues, generalmente así, como marihuana ya se le conoce, pues, a todo, ¿no? Y cuando yo escuché que se iba a legalizar, pues, sí, me puse a pensar, no, pues, es que hay que pensar en sus pros y sus contras. La gente que me conoce a mí y a mis amigos van a creer que estamos tontitos, loquitos, porque casi siempre estamos diciendo tonterías y este tipo de cosas, pero la verdad es que, pues, siempre nos... bueno, no siempre, sino que hay varias ocasiones en las cuales, pues, nos llegamos a sentar y platicamos como personas civilizadas. Hay días en que platicamos sobre política, sobre la naturaleza, de la contaminación y una ocasión donde estamos platicando sobre este tipo de cosas, sobre qué pasaría si la marihuana se legalizara. La verdad es que ante este tema, pues, yo no me espanto, no me saca de onda ni nada de eso, porque, pues, los tiempos cambian y no necesariamente todos los que se drogan son, pues, malandros, son rateros y este tipo de cosas. Porque hay mucha gente que la consume y, pues, es una persona normal, luego a veces hasta es gente, pues, con la cual te llevas chido, gente, pues, que te apoya, que son buenos amigos, pero, pues, como insumen eso, pero nada más, no es otra cosa. Porque casi todas las personas creen que los que se drogan son así. ¡Pues la chingada! ¡Que me veas, puto! ¡Gente con todo lo que traigas, cabrón! ¡Órale! Pero hasta donde yo he visto y hasta donde lleguen mis conocimientos, hay mucha gente que cuando se droga, pues, está así. ¡Ay, hermano! Ya no quiero, ¿eh? Ya. Ya, ya estoy perdido, ¿eh? Ya, ya. Mejor, ahí muere, ¿eh? Ahí muere, ya. Incluso en mi barrio, en el barrio en el que yo estoy viviendo, hay mucha gente que he visto que, pues, consume este tipo de cosas y en su momento, como que, si me sacó de onda, ¿no? Como que dije, pues, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué? Pero no fue un sacón de onda de esos de los que dices, ¡ay, no manches, me espanta! O, ya no sé qué hacer, ¿no? Sino que fue un sacón de onda de esos de los que dices, ¡guau! No sabía que, pues, gente la consumía así y se ve tan normal, ¿eh? Y para no hacer muy largo el video y muy aburrido, quiero decir mis argumentos en contra y a favor sobre, pues, la, sobre la legalización y varios argumentos también van a ser, pues, tomados que, de mis amigos que me han dicho en estos días este tipo de cosas. Un argumento a favor, no tanto como a nosotros, sino como para el gobierno, es que la marihuana, la droga y todo este tipo de cosas va a empezar a pagar impuestos porque va a ser como ir a la tienda y comprar un chicle, unas galletas, unos churros y, pues, esos productos pagan el famoso IVA y, pues, al estar esto ya legalizado, pues, van a subir sus precios y van a tener, pues, los intereses y ya va a ser como un producto normal y eso va a ser, este, en parte, pues, mejor porque va a ayudar tal vez un poco sobre la economía que está, pues, muy jodida aquí en México. Un argumento en contra es que como va a ser más cara, pues, la gente no va a estar muy de acuerdo sobre este tipo de cosas y no va a ceder tan pronto y, pues, van a subir los precios mucho más altos. Es como cuando sube el precio del huevo, de los limones, ese tipo de cosas, pues, van a subir el precio y van a, puede que también así hasta se chingue más la economía. Un argumento a favor es que probablemente haya menos delincuencia, puede que baje un poco porque, pues, ya la gente ya no se va a dedicar al tráfico de drogas, pues, va a abrir su, como tipo tiendas. Hay un país de Alemania que se llama Amsterdam donde está legalizado eso y incluso tienen sus tiendas donde tienen refresquitos de cannabis, gomitas de cannabis y este tipo de cosas y, pues, va a ser como, va a ser algo más normal, ¿no? Ya la gente ya no se va a pelear por este tipo de cosas y ya no, pues, probablemente baje un poco la delincuencia, las muertes y este tipo de cosas. Un argumento en contra es que como la gente ya no se va a dedicar al tráfico y andar vendiendo, pues, la droga y así, probablemente se dediquen más que al robo, al secuestro, trata de blanca y este tipo de cosas, porque los cárteres, la gente pesada se dedicaba a eso. A la hora, ahora de que ya va a ser legal y este tipo de cosas, pues, ya va a ser, este... pues, se va a dedicar a más a cosas más violentas que sería, pues, como ya dije, el robo, el tráfico de órganos y más cosas se hizo, probablemente puede que... que así como pudo haber bajado la delincuencia, puede que incluso suba a una tasa de más... más muertes, más secuestros y más... más cosas. Y para finalizar voy a decir un argumento que es como que neutral, como que tanto bueno como malo, porque al ser legal ya no se va a consumir mucho, ¿por qué? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos la mentalidad más pendeja del mundo, porque tenemos... porque lo que es ilegal lo hacemos, porque como las drogas son ilegales y no están permitidas, vamos y las consumimos. Si fueran legales, casi nadie las consumiría, sería como ver a alguien tomando alcohol y fumando. Si lo comprarían, pero no... no muy frecuente, como se... pues, como se puede llegar a comprar cuando es ilegal. El otro ejemplo de este tipo de cosas que digo de lo legal y no legal es... imaginemos un mundo alterno donde todas las drogas, todas, todas, todas las drogas son legales. Pero la fruta es ilegal. La gente le valdría madre las drogas, lo que quieren es comer fruta. No le importa si el presidente las odia, si es ilegal todo, la gente traficaría fruta para comer fruta y la vendería y este tipo de cosas. Porque como ya dije, lo que es ilegal y lo que no es permitido hacer, más lo hacemos. Así que nos puede ayudar para bien, porque puede que... pues, baje el consumo, así como puede que también que suba. Porque la gente que... por ejemplo un alcohólico, como sabe que el alcohol es legal, el fumar es legal, va y consume todo lo que puede. Así igual las drogas, como van a ser legales, ya no va a haber tanto problema de que te la vendan y así, pues va a ir y se va a atascar hasta donde pueda. Y puede que la gente muera, pues, de sobredosis y así. Pero algo que estaría bueno es que haya gente consciente, policías y este tipo de cosas. Como por ejemplo, un borracho en un bar, cuando llega muy tomado y le dice que le sirvan otra. Y el cantinero le dice, no joven, ya está muy tomado ya, ya no le puedo servir. Y el borracho está, insiste, insiste, insiste y dice, no joven, ya no le puedo servir porque ya está muy tomado. Eso estaría bien, pues, cuando son las drogas, porque llega un mariguano y dice, quiero más, quiero más. Y dice, no, sabe que joven, usted ya está muy pasado, ya mejor retires a su casa y ya. Bueno, esas son las cosas que yo quería decir y, como dije, es un tema que, pues, tarde que temprano se tiene que hablar. Y yo, se me hizo un poco interesante, pues, hablar sobre este tipo de cosas porque, como ya dije, conozco a gente que consume este tipo de cosas y es gente buena, es gente chida con la cual te puedes llevar bien. Gente que puedes considerar amigo, con la única excepción de que, pues, consume este tipo de cosas. Pero, pues, tienes que aprender a llevarte la ligera, no, no, no dejarte llevar fácilmente. Si te gustó el video y te gustaron los argumentos que dije y tú eres de esas personas que, que así como yo, piensan que sí, este es un tema que se tiene que hablar y es un tema algo serio, pues, comparte el video y, pues, a ver, a ver qué gana, legal o no legal. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chau.